Bueno, miren, qué decir de... me hubiese gustado el contexto respecto de dónde fue la entrega, porque aquí veo que en la escuela... En la escuela, te voy a decir ahora... En Villaverde. Porque fueron diferentes escuelas. Exacto. En la escuela María Altagracia, Paula, es donde está la noticia. No, esta es acá arriba, en María Altagracia, Paula, que es de la zona... No sé dónde está. En Villaverde, en la zona norte de San Francisco de Macorís. Entonces, yo creo que, por un lado, llevan razón las personas que están haciendo la denuncia en el hecho de que, y esto sí es cierto, la parte de que a veces al que le entregan un zapato no le entregan el pantalón. Y al que le entregan el pantalón, entonces a veces no le entregan la camisa. Sería importante que las autoridades, los funcionarios que dirigen educación, antes de llamar a una persona para hacer la entrega, primero revisen. Porque, miren, si hay algo de lo que sí podemos estar seguros, es que esas cotizaciones que se hacen para mandar a hacer esos uniformes, para comprar esos útiles, se hacen en función de la cantidad de niños o inscritos o que estaban más o menos el año pasado. Entonces, no puede ser que si se cotizaron, qué sé yo, un millón ochocientos mil teachers, luego no aparezcan para cada estudiante. Y entonces también debería tener un privilegio el que se inscribió primero. Eso debería ser por un orden de inscripción. Es decir, mire, usted se inscribió hoy. Entonces, el que se inscribió dos días después, se acabaron los teachers, lo dejan en un listado. Para entonces luego reponerse, por no lo lleven a boca un zapato. Entonces, deberían entregarle el kit completo. Y eso es importante. Lo que pasa es que aquí, penosamente, y esto miren, a mí me duele mucho tener que decirlo. Aquí no se supervisa absolutamente nada. Aquí no se audita nada. La cámara de cuentas, ¿dónde está? ¿Dónde está la cámara de cuentas? Que no audita absolutamente nada. Y miren, yo les voy a decir algo. Yo soy muy, muy nacionalista. Más nacionalista que lo que muchas personas creen. Muy nacionalista. Pero, a futuro, con la clase política que nosotros tenemos, yo creo que a los hijos no va a haber que mandarlo para otro país. Porque en este país no va bien. Por ejemplo, uno es guapo que está aquí. Por hace rato que uno debió irse para otro país. Porque, imagínense usted. A buscar suerte. A buscar suerte. ¿Cómo es posible? Miren, cuando se busque la cantidad de miles de millones de pesos que se invirtió en útiles escolares. Cuando digo útiles, hablo de miles de millones. Pero yo presenté aquí ayer, antes de finalizar, que solamente en el plan de alfabetización, que yo no sé dónde lo están aplicando. Porque aquí en San Francisco yo no sé, ni lo veo. 106 millones de pesos mensuales. Estamos pagando a un grupete de gente que están ahí en una nómina. Oigan eso. Solamente en nómina, 106 millones de pesos mensuales. Yo la tengo aquí abierta la nómina. O sea, si alguien tiene alguna duda. Esa sería importante que los directores de distritos, los directores de las escuelas, antes de entregar un kit, primero revisen si está completo, si no está completo. Y que lo hagan de manera organizada. Porque a la gente humilde, conchale, no se le abusa tanto. No tienen medicina en los hospitales. Cuando lo mandan a una escuela, es un problema porque las escuelas están cayendo la mayoría. A veces el desayuno escolar, el almuerzo escolar en malas condiciones. Coño, no jodan tanto a la gente, al humilde. Caramba, respeten un poquitico. Porque ustedes mañana, hoy que son funcionarios, con esto concluyo. Y es un llamado de atención que lo hago desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes que son funcionarios, si ustedes que me ven todos los días. Ellos todos los ven y el que no lo ve, le manda los videos. Mañana ya usted no va a estar en ese puesto. Mañana ya usted va a salir de ese puesto. Y lo vamos a estar mirando igual. Y nos vamos a topar en las iglesias. Y nos vamos a topar en el parque. Y miren, se lo prometo. Cuando yo los vea, les voy a decir a mis hijos, miren, esos son los que se estaban robando el país. Esos fueron los que hicieron el mal trabajo. Para que les dé vergüenza. Por eso hay que denunciarlos. Y no me refiero a las autoridades actuales, sino a todos. ¿Tú crees que le dará vergüenza? Yo creo que sí. Muchos de ellos andan con la cabeza bajita. Porque hay un amigo tuyo que tú lo has denunciado varias veces. Y tiene que bajar la cabeza. ¿Por qué no viene ese señor? Sigue cobrando los dos dedos. Que lo inviten. Que lo inviten aquí a este programa. Que no viene. ¿A qué no se atreve a venir? Gracias. Entonces, no puede venir. Bueno, Francis. Yo reto que lo inviten a este programa. Que no viene. Adelante, Francis. Bueno, ¿qué decirte, diríamos, amigo? Esto lo hemos tratado ya desde semanas antes. Sí. Porque no solamente es el desorden de la entrega y que haya llegado incompleto a las escuelas. Espérate. Sí. Hay una magna que tú siempre has dicho con relación a la asociación de... Ah, no, al Consejo Económico. Consejo Económico. Ah, no. Ese pantalón que falta en el... Lo vendió un miembro del Consejo Económico. O sea... O su empresa. Que se lo pagaron a esa persona. Y en algún lugar debe aparecer o no lo pusieron y eso se lo están ganando ellos. No totalmente, porque incluso las reposiciones que quizás tengan, porque hay un aspecto, no es raro que tú encuentres un estancamiento o la ausencia o incompleta los kits. Porque también tenemos una cantidad de extranjeros que no están dentro ni del padrón, ni están dentro del censo, ni del censo escolar. Es decir... No le debería tocar a ellos, porque el derecho que ellos tienen es a la educación, no a que les facilitemos, por ejemplo, un informe. Correcto. Eso debe ser para los dominicanos. Ahí yo estoy de acuerdo. Entonces, pareciera que uno es cruel o duro, pero es la verdad. Es por derecho y por condición obligatoria del Estado Dominicano proveer las herramientas, como la educación, que se gasta un dineral de tener profesores, maestros, ganando un dineral, que están simplemente prestos a ir al aula a enseñar. Entonces, es tan difícil entenderlo, es tan difícil o es tan politizado y tan comercial la vida educativa en el país que no se puedan ni siquiera poner de acuerdo para establecer los kits que tienen. Eso es inhumano y es una irresponsabilidad grave. Pero vuelvo y repito, todo es un complemento del todo, del centro, que es la educación. Y nosotros, en Constitución, dice que es un bien constitucional que la educación primaria y secundaria en la República Dominicana sea otorgada o dada por el Estado. Y que este proveerá los kits que vienen con un uniforme completo, más los cuadernos, una mochila. Y me imagino que para los iniciales o los pequeñines habrá una lonchera. No sé. Pero creo que no, quizás no, porque hay el desayuno escolar, hay almuerzo escolar, que son de las características que yo el otro día analizaba. Y escúchame esto, Yerlán y Amado y Carolina. Señores, a veces uno critica aquí al Estado, que no obstante yo, que he sido aliado al gobierno en el último periodo, en mi partido, no dejo de criticar porque no puedo tapar el sol con un dedo de lo que está viviendo y lo que estamos viviendo. Y nos atañe a todos. Francis, escúchame que te interrumpa. Y también destacar, para ser objetivo, que nosotros estamos partiendo en este instante de una denuncia que hacen ellos. Faltaba la otra parte. No sé si el departamento de prensa de aquí de Telenor pudo contactar al director o a las autoridades. Porque recuérdense que también, y aquí tengo que ser objetivo, si hay que ser justo, hay que también partir de esa denuncia, pero sería bueno escuchar la otra parte. Porque no es que, fíjate una cosa, qué bueno que tú haces aclaración. Y nos sirve para los cuatro. Y para ustedes que están escuchándonos y los distintos planteamientos que estamos haciendo, y ustedes se van a hacer una idea crítica. Ahora, ciertamente, no voy a adentrarme a las faltas que pudiera estar cometiendo la autoridad a la entrega. Bien. Porque desconocemos, precisamente, muchas veces, la desesperación mía que estoy en una fila. ¿Queremos que no atiendan de una vez? Claro. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ahora, en concreto, la ausencia de los KIP es una barbaridad porque se debió de tener un inventario real de quienes están asistiendo el... ...próximo periodo. Y concluyo, amado. Y era la idea. No podemos. No podemos. Nosotros, seguir en este juego de la educación cuando sabemos que simplemente falta una gerencia que se despolitice la educación y que se desconomice la educación. Porque, oígame, el Consejo Económico de Educación, como yo lo he puesto, le está haciendo un daño barbarísimo. ¿Por qué? Porque el 4% solamente es manejo... No, pues déjame ver que estamos aquí. Beneficio. Ok, está bien. Gracias. Gracias. Gracias, Francis y Carolina. Mire, muchachos, de manera rápida, y a raíz de eso que destacó, Gerlán, que fue muy, muy válido dentro de todos los comentarios que vamos a hacer, solo tenemos la parte de los maestros, de los padres, y no podemos confirmar si quizás esa situación específica que se dio en la escuela María Alta Gracia Paula ha sido en todos los centros, porque entonces estaríamos... En general, porque pudo ser a una persona, o a dos, vamos a poner a tres, en un grupo o en una gran cantidad de personas, y eso no significa que el proceso como tal o completo haya sido fallido o mal organizado de manera total. Yo hablaba con alguien ayer que fue a recibir los útiles de su niña en el Politécnico de allá, como en la principal de Vista al Valle, no sé cómo se llama. En el Vicente Aquilino Sánchez. En el Vicente Aquilino Sánchez, y no escuché, y sé que si hubiera pasado alguna situación o evento, inmediatamente me lo dice. Llamé a Robert Rapidito, presidente de la ADP, para ver si tenía incidencias o algún tipo de reclamo recibido de los docentes del Ministerio de Educación. Miren, pasó esto, el Ministerio no lo hizo de manera adecuada. Lo único que me comentó Robert, de manera rápida, yo le decía, Robert, has recibido algunas incidencias puntuales con la entrega de los útiles escolares. Me dijo, lo que tenemos como información es que algunos padres se han quejado, como en la Escuela de Villaverde, de que los kits no los han entregado completo. Esa es una queja que año tras año, o en años anteriores, yo particularmente la he escuchado, que te dan una cosa, no te dan la otra. Entonces, ante todo esto, sería muy válido saber si de manera generalizada en San Francisco de Macorís, donde nos compete en este momento, se estaría realizando de manera tan irregular para nosotros partir de esta información y de esa denuncia, que es posible que sea verdad que a esa señora les haya pasado, pero que no significa que ciertamente sea la totalidad de todos los centros educativos. Es bien importante esta parte. Me decías, Robert, dice, los padres le reclaman a la escuela, pero es al Miner, es al Ministerio de Educación, porque qué puede hacer un profesor que le mandaron esos quijos, un director de escuela, más allá que trabajar bien la organización de los centros con los padres. No levantar, levantar, es decir, miren, recibimos tantas unidades, y de esas unidades hay 25 que están incompletas. Y informarlo para que la gente lo sepa. Exacto, pero hay otro aspecto social que nosotros tenemos, que lamentablemente un tema de desesperación, de educación. Tú metes un grupo de gente a una escuela o a un aula con los uniformes o lo que se le tiran fácilmente arriba a todos los docentes o al que esté entregándola. Y quizás, estamos especulando acá, quizás es una manera de tener cierto control, que no lo dejan entrar a todos. O de manera inteligente podrían buscar otro mecanismo que no esté bajo el tetero del sol muchas horas, claro está. Pero me imagino que es un tema de control, que hemos visto que lo hacen en diferentes entregas, ya sea del gobierno o hasta privada. Cuando tú vas a dar algo, tú tienes que tener a veces la gente fuera para poder ir pasándole a quien tú le vas a entregar, porque se te arma un tremendo problema de manera interna. Entonces, ante todo esto... Pero lo pueden hacer por curso. ¿Cuándo comienza la clase? El 26. El 26. Estamos hoy a cuánto? A 7. Les queda muchísimos días, lo pueden hacer por día, por curso. Hay diferentes formas. En cada curso tenemos 50 estudiantes, 60 estudiantes. Bueno, más fácil manejar 60 personas diarias que manejar 400. Entonces, nada, no tenemos información acabada y qué pena por los padres. Cuando yo veo esas imágenes, me da un dolor tremendo. Bueno, porque yo les voy a decir una cosa. La pobreza no es la falta de cuarto. No. Eso es un disparate. Bueno. Hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es cuarto. ¿Por qué te voy a decir una cosa? O sea, lo de Francis, la visión de Francis. ¿Eh? Ya me hizo una pregunta el día pasado con una jipeta parqueada, media de lado, en un área, obstruyendo el paso peatonal, incorrecta. Digo, no, Gerdian, lo que pasa es que mucha gente cree que el dinero transforma el comportamiento de la persona. No, lo agrava cuando no tiene educación. Miren. Porque es estridente, abusivo y actúan en base a lo que ellos entienden es su reino. Tú no has visto... El dinero. Tú no has visto un tipo en un Mercedes Benz 320 con los vidrios tintados, curitos, que lo que parece que es una cajita de tan oscuro, con un resonador y un spoiler atrás del carro. Óyeme, eso te indica a ti que ese tipo no... Que tú transformes ese vehículo tan elegante a eso que tú... Ese tipo no tiene idea de qué cosa es un carro Mercedes Benz. No. Pero bueno. Que en principio te voy a decir una cosa. Lo limitaron vendérselo a los raperos de Nueva York. Miren. Porque le transformaban con una mesa de cosas hasta de areta y va a ir. A mí me da un dolor cuando veo eso porque yo digo estamos muy lejos de ser una nación. Y eso me duele porque nosotros estamos en pleno siglo XXI. Ustedes saben cómo se resuelve eso si este país funcionara. No este gobierno, porque eso lo han hecho todos los anteriores. Si este país funcionara, aquí hay una serie de vagos que están ganando un sueldo en el Ministerio de Educación que muy bien pudiera llevarlo a la casa de cada padre tan ubicado y todo el mundo sabe quién es. Ahí se van a poner para eso. Óyeme. Óyeme. O sentarla en la escuela con mucha mesa ahí. Lo correcto es que se lo... Y con un refrigerio. Óyeme. Si este país funcionara, nos evitáramos todo eso. Nos evitáramos el tetero del sol, como tú decías. Es inhumano, amado. Claro, pues te estoy diciendo. Mira, yo le voy a pedir a algún director que nos llame, por favor. A alguien que nos llame para que nos explique. Porque es posible que le hayan dicho, vengan del primero al cuatro, a los cuatro, es decir, poniéndolos por día o por hora. Sería bueno investigar eso, pero oye, oye. Tenemos las noticias, tenemos las noticias, tenemos la producción del acontecimiento y está ahí en video. O sea, eso es innegable. Pero perdón, nos estamos basando en la información de una sola dama o de dos. Está bien, pero ninguno de nosotros... No sabemos más nada. Algunos de nosotros hemos manejado como periodistas esa información, por lo que no estamos obligados a comprobar la fuente. No, señor. Quien debe comprobar la fuente es el periodista que hizo las imágenes y lo trabajó, porque esa es su obligación y su deber. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Partiendo de ahí, yo pienso que nosotros tenemos un estado de pobreza, no por falta de cuarto de esa gente que está ahí, sino porque aquí en la cabeza son pobres, lamentablemente. Hay pocas cosas. Sí, son pobres. Pobres en el sentido de que actúan y viven como pobres. Porque, óyeme, si tú eres un individuo con dignidad y tú vas a una vaina así, yo me voy y dejo esa vaina. Claro. Pero la gente piensa, no, el uniforme, el zapatito, la que sé yo qué. Señores, tenemos que darle un giro a este país. Realmente le debemos darle un trato. Hay que darle un giro a este país para que la gente aprenda, para que la gente aprenda qué cosa merece, qué cosa tiene que recibir y las autoridades están obligadas a darnos. Por eso ustedes ven que aplauden cuando una autoridad hace algo que es parte de su deber. O llega la luz, o un avión aterriza. Qué vaina esa, ¿eh? Mira, muchachos. Entonces, déjenme concluir mi idea. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Si este país funcionara, esas cosas le llegaran a la casa a la gente, sin necesidad de hacer una fila, de coger sol, de coger empujones, de malos olores, de los halitosis que a veces se dan en muchos de esas filas, todas esas pendejasas. Pero nosotros somos un país con una gran pobreza de aquí. Y deshonestidad, amados, deshonestidad. ¿Qué pasaba con los kits de comida? ¿Los cogían para venderlos en los colmados? Totalmente, totalmente. Pero hay gente que llevaba 10 y 12 tarjetas de mil y pico de pesos a comprar a los supermercados. Pero los kits de comidas que daban, los veía tú en los colmados, que se los daban a los encargados de comité de los partidos políticos, y mejor se les dañaba a algunos en las casas. Un aspecto que quiero destacar es la inversión, la inversión en estandarización de la utilería escolar, como le llama Alina Vía, 5 mil millones de pesos. ¿Qué incluye 5 mil millones de pesos? Es mejor 4%. Esto incluye los zapatos, el uniforme, lo que tiene que ver con los cuadernos, la mochila, los lápices a colores. Es básicamente esto. El mejor lápiz diseñado para aumentar la inversión. Y mira lo que dice aquí sobre la logística, ya para cerrar, amados. Mira, la distribución de la utilería escolar, la logística, comenzó cuatro meses, con cuatro meses de anticipación, que eso sí no es cierto, porque ahora es que se están entregando los kits. El Instituto de Bienestar entrega los kits a los directores de centros educativos en centros de acopios diseminados en todo el país, en coordinación con las 18 regionales educativas. ¿Qué quiere decirte esto? Que no hay opción para que a un padre le falte un zapato, de los que aplican para que se le entregue, que le falte algo. Y la logística, si ellos hablan de cuatro meses, él y Naville, pero ahora es que lo están entregando los centros. Mándeme don.